¡Qué bueno que continúe con nosotros porque ya lo tengo a mi derecha, un gran salsero, y la mejor repostera del mundo mundial, mi mamá! Y bueno, yo nada más estoy aquí observando cómo van a hacer este delicioso pastel, tanto por tanto, que está muy fácil de hacer. Señora, por favor, tomen nota, la neta. Mire, muy fácil, ponos la atención en el procedimiento, porque la receta está apareciendo en este momento en la televisión y en Facebook. Ya saben, búsquenos en Facebook a través de Cocinemos Juntos, cadena 3, está apareciendo esta receta en este momento. A través de nuestro Twitter que es mani, arroba mani munos, así está. Y bueno, el de holgazana es holgazana-14, ahí están nuestros medios. Y si usted tiene alguna duda, si se quiere poner en contacto con esta producción, lo que tiene que hacer es comunicarse al 59983092 en este momento. Sugíranos lo que quieras hacer, díganos qué receta se le antoja. Sabemos que muchísima, muchísima gente no tiene las redes sociales a su mano en este momento. Comuníquense con nosotros a través, vía telefónica, ahí está apareciendo el teléfono. Y la verdad, la verdad, llámenos y díganos, oye mani, haz unos merengues, qué postres se le antoja. A lo mejor mi mamá, que es una sabia de la repostería, lo sabe hacer. Y bueno, pues vamos a empezar este pastel que, ¿qué significa pastel tanto por tanto, mamá? Tanto por tanto de que vas a poner lo que es lo mismo, harina, azúcar, huevos, lo mismo. Lo mismo. Y no hay pierde. No hay pierde. No hay pierde, exactamente. O sea, es un pastel que en su mismo nombre dice tanto por tanto, tanto de azúcar, tanto de harina, tanto de huevo y tanto de leche. Exactamente. Si tienes 200 gramos de harina, vas a tener 200 gramos de mililitros de leche. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué te parece? Una matemática bastante sencilla. Y esto, ¿qué es lo que construye? El huevo es lo que construye. Entonces ya con esto, pues ya haces algo delicioso. Bueno, pues vamos a empezar por hacer un método de acremado. ¿Cuál es el método de acremado? Es nada más simplemente mezclar mantequilla y azúcar para romper esos pequeños cristales de azúcar. Es muy fácil. Vamos a decir hasta que la mantequilla esté completamente esponjosita y cambie de color. Y tú vas a hacer el delicioso glacé que va a cubrir el pastel. Y vas a necesitar azúcar glas, crema, miel de maple y café granulado. Puedes ir integrando poquito a poquito de todos los líquidos para que no nos quede muy líquido. Perfecto. Y corra precioso en el pastel. Recuerda que la repostería... Que venga al fondo. Exactamente. ¡Ah! ¡Ah! Dispensa. Me encanta, Lidia. Y bueno, yo lo que voy a hacer es muy fácil. Y les quiero dar este tip a las señoras que nos están viendo. Es un tip que debe tomar en cuenta. Cada que nos ponemos, que ponemos nueces o que vamos a agregar un ingrediente seco a un pastel, vamos a ponerle harina encima. Vamos como si vamos a hacer bicarbonato. Y polvo de hornear. Y esta pequeña capita que se le va a hacer a mis chispas de chocolate es lo que va a permitir que no se vayan al fondo del pastel. Es muy importante que cuando consumamos el pastel, este delicioso pastel, tengamos las chispas no en el fondo, no hasta arriba, sino que estén por todas partes de este pastel, tanto por tanto. Y no hay como bailar y cocinar. Yo no sé bailar muy bien, pero aquí tengo un experto que ahorita que terminemos me va a decir cómo bailar. Mira, lo está haciendo muy bien. Oye, estamos trabajando los tres como si íbamos en la casa, platicando, cocinando y cantando. ¿Dónde vives, mi querido Diego? Yo vivo en la ciudad de Barranquilla, Colombia, la capital internacional de la alegría. Gente muy amable, muy querendona. Lo pasamos muy bien allá, tenemos muchas fiestas. Tenemos una fiesta muy importante en Barranquilla que se llama el Carnaval de Barranquilla, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una fiesta folclórica que tiene más de 140, 60 años, algo así. Si mal no recuerdo, o si bien no me olvido, no sé, el orden de los tractores no alterna el producto. ¿Cómo te va con tu glase? No sé, me parece que quedó como muy seco, ¿verdad? ¿O está bien ahí? Yo creo que está perfecto y ahorita lo vamos a dejar correr. Y va a ser que te lo pongamos encima del pastel, te va a quedar espectacular. Sobró un poquitín de café. ¿Se lo agregó o se lo agregó? ¿Se lo agregó o se lo agregó? ¿Se lo agregó? ¿Se lo agregó o se lo agregó? Pongámoselo. ¿Y la muñequita? ¡Vámonos! Ya agregó los huevos mi mamá, ya los agregó uno por uno, batió después de cada adición. Y les quiero decir que podemos ver, Pepi, ya a ver si podemos poner la mezcla antes de que seas mamita dos minutos, porque se veía un poco cortada. Bueno, no importa, si se le ve cortada no se preocupe. Resulta que a los ingredientes grasos le estamos poniendo un líquido y como usted lo sabe perfectamente no se mezclan mucho. Entonces cuando se llegan a mezclar se rompen esas moléculas y queda como si se separara todo, ¿ok? Pero ahorita mira, con la continuación del batido mira que da perfecto. Y vas a alternar en tres ocasiones, harina, va a agregar buttermilk, ¿qué es el buttermilk? Para la gente que no sabe cuál es el buttermilk, aquí en México no tenemos el suero de la leche y lo sustituimos por leche con unas gotitas de limón y así se forma el famosísimo buttermilk. Y si usted lo quiere hacer en casa, nada más hágalo, leche, gotitas de limón y se corta y nos queda un suero maravilloso, ¿ok? Y bueno, mi querido Diego, es momento... Ya tenemos glaseado. Es momento de aquí así agregar y la ves como te va a caer, te quedó perfecto. Vale. Ok, entonces ahora vas a agarrarlo con el cucharón corazón y lo vas a empezar a dejar caer a tu gusto. Ok. Y ese glase va a empezar a caer en la temperatura. Por gravedad, ¿no? Por gravedad te va a caer. Entonces te invito a que tú lo hagas porque ese es tu pastel. Te quito ese aquí de tu manita. Perfecto. Y hágalo usted señor, mire nada más. Foto, foto. Ay, foto, foto. Foto, pero primero va al Facebook. Va al Facebook. Mira nada más. Guau. Bueno, mire, mire. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí voy. Diego, lo estás haciendo muy, muy bien. Gracias. Eso, eso. Va a caer para los dos lados. Y si no, lo estás haciendo perfecto. Así que, mira. Eso te iba a decir que la espátula era importante ahí. Exacto. Para que nos ayudara a darle un acabado más profesional. Eso. Si no corre mucho, no pasa también absolutamente nada. Exactamente. Tenemos el horno precalentado a una temperatura media de 350. Y... Voy con otro poquito aquí, ¿verdad? Aquí le cabe. Todo, le va a caber todo perfectamente. Y tenemos un molde de bond. Se llama más model de bond o de corona. No importa, no pasa nada. Cualquier molde de corona nos funciona perfectamente. Nuestro molde está previamente enmantequillado y enharinado. Y ya tiene este recubrimiento que cada uno de los molderos tenemos ya listos. Y mi mamá tiene la mezcla perfectamente hecha para ponerla. Vamos a hornear a una temperatura de 350, 180 centígrados por aproximadamente una hora. O a la hora que entre un palillo, este salga perfectamente limpio. Y estoy muy contenta de tener a un cocinero junto de mí de esta categoría. Aparte de cocinero excelente, un salsero maravilloso desde Barranquilla, Colombia, haciendo este pastel delicioso. Señora, ¿qué tal lo ve usted? ¿A poco no se le antoja cocinar con él? A mí se me antoja cocinar con él y bailar con él. Ahí vamos, ahí vamos. ¡Bajaro, que bailo! Oye, ¿y bailas de todo? Subele un poquito la música, a ver si canto algo, también me animo. Tú bailas, subele la música, vaya. Vamos, subele. Ahí. Venga, va a mí. Ah, 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 ah. Oye, qué sabrosura, cocinemos juntos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso que me encanta! ¡Leile! ¡Sobredosis! De a manos libres. ¡Sobredosis! Y para... ¡Sobredosis! ¡Eso es todo! Cantar y cocinar con uno de los grandes para mí es un placer, señora. Y bueno, ¿y qué tal te quedó tu pastel? ¡Buenísimo, muy bien, muy bien, o sea, quedó perfecto. Estoy en tus manos, júzguelo en ustedes, júzguenlo ustedes mismos. ¿Ya lo quieres partir o lo partimos al ratito? Al ratito, por ahora, por ahora yo sigo aquí dando el acabado de los toques finales. Me parece maravilloso. ¡Mamá, estoy triunfando! Es un triunfador, desde que esté cocinemos juntos es más triunfador, me encantas, me encantas. Oye, bueno pues, el pastel está listo, vamos a hornearlo por aproximadamente 40, 50 minutos. Y es muy importante darles tres golpecitos, uno, dos y tres. Estos golpes son para sacar cualquier cantidad de aire, ¿no, mamita linda? Claro que sí, nena. Ok, tenemos una gran repostera. Ya lo sabemos y esperemos a que el pastel está para que lo pasemos y lo probemos. ¿Qué te parece? ¿Ya lo probamos? ¿Quieres probarlo ya en este momento? Bueno, sí, de una. ¡Vámonos! O vamos a partirlo de una vez, vamos a partirlo. A ver cómo nos va. No voy a sacar mi cuchillito. Besaba mi tierra, esclavitud perpetua. ¡Salsa para el bailador! Esclavitud perpetua. Y para el sonero que sabe de clave. Esclavitud perpetua. ¿Cómo? Se pone divertida la cocina. No, pues... ¡Guau! Eso, prometen. Vean. ¡Oh, bueno! ¿Qué es eso? ¿Para ti solitito? Gracias. ¿Tenedor a la mano? Aquí. ¿Tenedor a la mano? Vámonos. ¡Vámonos! Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a la presentación final de todos los platillos. No se vaya esto, es Cocinemos Juntos con Diego Morán, el pana. Aquí, en Cocinemos Juntos. ¿Qué tal es tu voz? No canto mal.